Aquí en la capital de Sonora, en el sector de los bomberos de Hermosillo, efectuaron una emotiva ceremonia. Ahí los elementos de bomberos despiden y rinden homenaje póstumo a uno de sus compañeros fallecidos por casos naturales. Elementos de todas las estaciones de bomberos en Hermosillo se reunieron en la base centro para despedir a su manera al bombero voluntario Alejandro Duarte, quien falleciera de causas naturales en días pasados. Durante la ceremonia, el personal le rindió un homenaje póstumo, pase de lista y guardia de honor en presencia de sus familiares y amigos. Alejandro Duarte tenía cuatro años como bombero voluntario, sin embargo, logró rápidamente escalar dentro de la corporación gracias a sus capacitaciones. Con todo su entusiasmo y ánimo Alejandro nos entregó, eso se queda con nosotros, no nos va a quitar nadie. Y eso de alguna manera, aunque permanecerá en nuestro recuerdo, también permanecerá el espíritu y la fortaleza que nos deja. Ser un ciudadano solidario, un padre de familia, es ejemplar y sobre todo también aquí con nosotros, por lo que a nosotros nos corresponde, es un bombero ejemplar. A la despedida acudió el alcalde de la capital del estado, Antonio Estesarán, quien reconoció su admiración por la corporación y el esfuerzo que realiza en día con día en cada uno de sus servicios. Asimismo, ofreció sus condolencias a la familia, amigos y corporación y se puso a disposición de los dolientes. Al enterarme de este lamentable suceso, donde Alejandro se nos adelantó en la partida, me viene siempre a la mente cómo esta corporación y todo el equipo del ayuntamiento somos una familia. Y cuando en la familia parte alguien, nos duele a todos. Y por eso estamos aquí, para expresarles a ustedes nuestra solidaridad y también para decirles a nombre del ayuntamiento de Hermosillo y del gobierno municipal, gracias a Alejandro. Con imágenes de Martín Aguilar, informó para Noticias Telemax, Abdel Romero.